Yo antes andaba sin gozo y sin paz hasta que un día Jesús me habló A sus pies rendido mi alma entregué Y yo desde entonces ando por mi Rey He sido salvado de mi maldad No ando en tinieblas, la luz tengo ya Amén Si Dios es más dulce que la mejor miel Y es porque ando con Cristo el Rey Si tengo problemas y pruebas aquí Yo tengo la gracia de mi Rey en mí Y si estoy enfermo, sin duda en mi ser Amén Recuerdo que ando sin Cristo mi Rey Amén He sido salvado de mi maldad No ando en tinieblas, la luz tengo ya Amén Su gozo es más dulce que la mejor miel Y es porque ando con Cristo el Rey Amén Mis necesidades Amén Me suple aquí No tengo ansiedades Ni temor en mí Jesús me sostiene Jesús me sostiene Jesús me sostiene Conmigo estaré Amén Yo ando con Cristo Amén Mi amigo y Rey Mi amigo y Rey Amén Glorio Señor Y Señor Dios salvarraro Gracias Señor De mi maldad No ando en tinieblas La luz tengo ya Amén Su gozo es más dulce Gracias No quiero decir y es porque con Cristo el rey Gloria a Dios ando con Cristo el rey Gloria a Dios Amén Amén Mi soul was in bondage No hope could I see But I called the Savior And he set me free Amén Then he lifted my burden Amén And made my heart sing And now I'm rejoicing I walk with the King Praise God Walk with the King No longer I wander Alone in the night He found me in darkness And showed me the love The angels in heaven Have entered my name Praise God My soul is rejoicing I walk with the King The shackles of sorrow He took from my soul And he mentioned He showed me All treasures untold I saw a bright city Amen And I heard angels sing And I am rejoicing Praise the Lord I walk with the King Amen No longer I wander Alone in the night He found me in darkness And showed me the light Showed me the light The angels in heaven Have entered my name Praise the Lord My soul is rejoicing I walk with the King No evil can harm me Amen No sorrow dismay He's guiding my footsteps He loves Christ No way He showed me the King Amen Of the Church of God Amen To Church of God Yes That's why I am rejoicing Praise the Lord Praise God I walk with the King Amen With the people of God No longer I wander Amen Alone in the night He found me in darkness He found me in darkness And showed me the light The angels in heaven Have entered my name My soul is rejoicing I walk with the King I walk with the King He sido salvado Gloria, Señor Gloria, Dios Gloria, Dios De mi maldad No ando en tinieblas No ando en tinieblas La luz tengo ya Su gozo es más dulce Amén Que da mejor miel Y es porque ando Con Cristo el Rey Amén Gloria, Dios Gloria, Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor